Familia, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo aceptaron? ¿Quién te apoyó? ¿Cómo fue eso? Y fue... fue un poco difícil. Gracias a Dios, yo dejé de... yo empecé a trabajar a los 20 años. Yo ya empecé a trabajar, entonces yo conseguí juntar mi platita, ¿verdad? Pero sí, siempre que tengo una muy buena relación con mi familia, pero cuando empecé la transición fue difícil para mis padres aceptar. El famoso no, o sea, nadie se da, le dice, mamá, papá, yo estoy tranco. ¡Eh, genial, mi hija, me encanta, es todo lo que queremos! No, no es así, ¿verdad? Y hubo lloros, lloraron, llancos, se me trancó el famoso, como esa quinta de mierda que se te tranca en la casa para que no salga, porque cuando yo me iba era para hacer cosas malas, ¿entendés? No es así. Pasó un tiempo, fue más o menos un periodo de tres años, el proceso de gestión que pasó en mi familia, y hoy en día es súper bien, súper bien. Mi mamá, incluso cuando tengo fotos con mi familia, así, para que yo algo, para que vean a la gente, que no todo es tragedia también en la vida. De que ya tenés el apoyo. ¡Qué lindo, qué bueno, Alesa! Una última consulta, Alesa, tal como decías, el camino todavía es largo para el reconocimiento de todos los derechos, y Paraguay es un país muy conservador, somos muy conservadores. ¿Qué es lo que te hace cada día levantarte y decir, bueno, allá voy, y dar la cara y hacer frente a tu, y vivir tu vida, porque finalmente es tu día a día? Sí, a mí me dijeron, en una de las respuestas a mi kit, me dijeron, ¿por qué no te vas del país, afuera, acá en el país, a nadie le quiere a gente como ustedes? Y yo le dije, yo no me voy a ir, no tengo por qué irme al país, porque yo amo vivir en Paraguay, yo acá trabajo, tengo mi familia, tengo mis amigos, me gusta el clima, para mí Paraguay es perfecto, solo que todavía nomás somos un país, una mentalidad un poco cerrada nomás. A mí me va bien en el país, sacando que tengo estos problemas, problemas de derechos, vamos a decir, con las personas, a mí me va muy bien. Y yo le dije, yo no pienso irme acá, y lo que a mí, o sea, todo el día recibo mensajes, o sea, en especial a yo le he recibido muchos mensajes de odio, pero de cinco mensajes, cien recibo mensajes de cariño, y es lo que a mí me pone bien, y yo digo, estoy haciendo bien las cosas. Muy bien. Y estás haciendo bien las cosas.